En este video te voy a enseñar a como ganar 69 dolares todos los dias de tu vida por internet Check it out Hola te saluda Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero O la primera en recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora, estas listo o lista para aprender a como ganar 69 dolares todos los dias de tu vida por internet Are you ready? Yes, then let's go Ok, estamos en mi computadora y vamos a ir directamente con la estrategia Este video es en respuesta a los comentarios que muchos de ustedes han hecho en el video pasado Donde me dicen Franco enseñanos a poder vivir de internet Mas estrategias para ganar un dinero con el cual uno pueda vivir en cualquier pais del mundo Y esa estrategia es una de ellas Esta bien ganar unos cuantos dolares Descargando aplicaciones, entrando a paginas Pero si tu quieres ganar dinero por internet Me refiero a cantidades mayores Este video es para ti Asi que presta mucha atencion Y voy a mostrarte resultados y todo No te preocupes Antes de proseguir Quiero hacerte saber acerca de un nuevo entrenamiento de marketing digital gratuito Que tengo para ti En el cual cubro desde la A hasta la Z Lo que tu tienes exactamente que hacer Ni mas ni menos Para construir un negocio real por internet Que te genere desde cientos y hasta miles de dolares por internet Aplicando las mismas estrategias que tanto mis estudiantes como yo Estamos aplicando Utilizando a diario Con nuestros negocios por internet Si es un tema que te interesa Primer link en la descripcion de este video Listo Vamos con la primera pagina Y voy a ir directo al grano Directo al grano Quiero que pongas pausa este video Y quiero que copies esto a imagen y semejanza Porque esto es lo primero que vas a necesitar Y voy a leertelo Ok? Para que puedas ver a lo que me refiero Vas a escribir Si manejas una agencia de marketing Sabes que necesitas las herramientas adecuadas para el trabajo Las cuales incluyen Como minimo Obviamente creador De sitios web Alojamiento web Creador de embudo de ventas Optin Creador de paginas de destino Servicio de seguimiento de enlaces Servicio de email marketing Servicio de messenger bot Chatbots Servicio de webinars La lista continua Puedes adquirir todas estas herramientas por separado Pero cada una te costara por lo menos 50 a 100 dolares por mes Lo cual es verdad Si quieres tener cada una de estas herramientas por si solas Es al menos 50 a 100 dolares por mes cada una O puedes probar esta plataforma que tiene todas E incluso mas En un solo lugar Por un precio minimo Haz click aqui para acceder gratis por 14 dias Y vas a poner tu link afiliado Y no te preocupes porque voy a enseñarte Cual es la plataforma Donde esta tu link afiliado Que es lo que tienes que hacer A imagen y semejanza Porque quiero que tu tambien tengas los resultados Que tanto mis estudiantes como yo tenemos Ademas Personalmente nunca he pagado mi suscripcion Y esa es mi historia en realidad ¿Por qué? Porque ofrecen uno de los mejores programas de afiliados del mundo Y esta es mi historia Desde mi primer mes He podido pagar el costo de mi suscripcion Y obtener una gran ganancia por comisiones Osea Básicamente la plataforma se paga por si sola Porque yo soy afiliado a esta plataforma Gano comisiones Y la membresía se paga por si sola No es con mi dinero Sino con el dinero de las comisiones Simplemente refiriendo a un par de personas Para que usen la plataforma Un par de personas Eso es todo Si un par de personas utilizan la plataforma Tu tienes la plataforma gratis Mira el video aqui Más de 30 herramientas de marketing En una sola plataforma Si tienes alguna duda O una pregunta Sobre la plataforma Simplemente respondeme Y con mucho gusto Fui aqui para servir Entonces por ejemplo Dice mira el video aqui Tambien tu podrias Poner tu link afiliado Vamos a ponerlo esto en azul Y si me das un minuto Entenderas a lo que me refiero Ahora Vas a dejar esto aqui como esta Y vas a irte Rapidamente donde Mr. Google Y vas a tipear esto Y esto es Podria decir La continuacion De uno de los videos Que hice hace Un par de dias Si no me equivoco Donde muchos Muchos de ustedes Comentaron Y me decían Franco Quisiera saber mas al respecto Mas estrategias parecidas A estas otras plataformas Como podemos Nosotros de cierta forma Incrementar Nuestras posibilidades Para ganar dinero Brindando servicios O contactando agencias De marketing Para ganar dinero Como afiliados Y esta es una de ellas Lo que vas a hacer Es vas a venir a Google Y puedes tipear por ejemplo Agencia de marketing digital Argentina Puedes tipear Agencia de marketing digital Colombia Puedes tipear Agencia de marketing digital Chile Puedes tipear Agencia digital De marketing digital Perú Puedes tipear Agencia de marketing digital Tegucigalpa Agencia de marketing digital Santo Domingo O República Dominicana En el pais donde estes O Madrid O Barcelona O España En general Donde estes Esto aplica Como tu puedes ver Hay un volumen alto De búsquedas Eso significa Que las personas Siempre estan buscando En Google Esto Perfecto Ok Ahora Que es lo que tu vas a hacer Vas a venirte Rapidamente aqui Al mapa Y vamos a utilizar Argentina Para el propósito De este video Pero ya sabes Que lo puedes hacer Con cualquier ciudad Y vas a venirte aqui Donde dice More places Porque lo que tu vas a hacer Es vas a contactar A cada una De estas agencias De marketing Y por ejemplo Vamos a irnos A esta que esta aca Vamos a abrir Esta website Vamos a darle En una nueva ventana Como tu puedes ver aqui Se abre esta agencia Y lo que vas a hacer Es vas a buscar Donde tu puedes contactarlos Ok Eso es lo unico Que tu vas a hacer Buscar un email Donde tu puedas contactarlos Igual puedes irte Por ejemplo Aqui a otra Y puedes abrir tambien Un segundo aqui Vamos a abrir otra Website Y tambien te vas A la seccion de contactos Para que tu les puedas Escribir un email Y en el email Lo que tu vas a hacer Es vas a escribirles Esto que esta aca Esto que yo te acabo De brindar aqui Esto Exactamente como esta Ahora tu puedes ir Franco Ehh Cual es esa plataforma Rápidamente Vamos a ir donde la plataforma Porque es esta que esta aqui Que te brinda Todas las herramientas Que te acabo de mostrar O mencionar Dentro de este email O guion de email Como tu puedes ver Puedes crear sitios web Puedes crear en muros Areas de membresia Yo acabo de crear Un area de membresia Esta semana Y me ha quedado increible Ya sabran al respecto Pero bueno Puedes crear tambien Aplicaciones Para los telefonos Aplicaciones Para hacer Split testing Si tu quieres hacer Split testing Con tus fanos Tambien tu puedes hacer Esto dentro de esta plataforma Como tu puedes ver Super check out Para que las personas Te paguen A traves de tu pagina De membresia O a traves Supongamos que tu tengas Un curso O algo que estas vendiendo Puedes tu hacer El super check out Para que las personas Te paguen Ya sea con paypal Te paguen con tarjeta Te paguen con tarjeta de credito Te paguen con tarjeta de debito Esto funciona Como te digo En todo el mundo Necesitas solamente Tener una conexión De internet Eso es lo unico Que necesitas Ahora como tu puedes ver Estas son todas las herramientas Puedes compartir tus websites Puedes compartir tus embudos Tienes tambien Mail in Boss Que es un autorespondedor De email marketing Como tu puedes ver aqui Que ya esta incorporado Dentro de la plataforma Pues automaticamente Cuando tu creas Cualquier website O un embudo de ventas Ya tienes el certificado SSL Si tu compras esto aparte Siempre por cada dominio Que tu tengas Te van a cobrar Un precio Por tener el certificado SSL Que es para que tu pagina Este segura Verdad Ese candadito que aparece Ok Esto ya esta incorporado Dentro de esta plataforma Puedes hacer optimizacion De paginas con SEO Tambien incorporado Es una de las herramientas Como tu puedes ver Puedes hacer absolutamente Todo esto Puedes incorporarlo con Wordpress Puedes hacer mensajes chatbots Puedes crear tus chatbots De messenger Para Facebook Puedes hacer streaming A traves de YouTube Streaming A traves de Facebook Puedes crear webinars Puedes hacer muchisimas cosas Con esta plataforma Que es exactamente Lo que te acabo de mencionar Dentro de este correo electronico Ahora tu puedes decir Franco Como se llama esta plataforma Se llama Buildroll Ok Y voy a dejar un link Abajo en la descripcion De este video Para que te puedas hacer Afiliado gratis El dia de hoy Ok Y lo unico que haces Una vez que tu creas tu cuenta Vas a venirte aqui Donde dice Embudos de Buildroll Para que tu puedas agarrar Tu embudo Ok Que es lo que tu vas a hacer Vas a copiar Automaticamente Este primer embudo Que te aparece aqui Que se llama Home Buildroll Como tu puedes ver Dejame bajarme aqui Perfecto Y es este que esta aca Que es una prueba gratis Por 14 dias Lo unico que haces Es copias aca Le das click a copiar Y ya esta copiado Entonces ahora lo que vamos a hacer Vamos a subir aca Y voy a mostrarte rapidamente Como funciona esto Como tu puedes ver Esta es la plataforma Esto es lo que la persona Va a ver Una vez que le de click A ese link Entonces por ejemplo Aqui en el correo electronico Aqui es donde tu vas a poner tu link Una vez que le escribas a La agencia Supongamos en Argentina En Colombia O agencias de marketing En Lima Agencias de marketing En Santiago A cada una de estas agencias Que tu acabas de abrir Esas paginas web Lo que tu vas a hacer Es mandarles este email Con este guion que esta aca Y en esta linea Vas a poner tu link afiliado Y en esta otra linea Vas a poner tu link afiliado Para que las personas Caigan en esta pagina Y digan Hmm Cual es esta herramienta Buildroll Una plataforma 14 dias gratis Yo quiero Entonces lo unico que hacen Se crean una cuenta gratis Ok Pero como tu puedes ver Al ellos crearse una cuenta gratis Ya esta tu link afiliado incorporado Eso significa que Terminando el dia 14 Si la persona se decide A hacerle un upgrade Osea agarrar uno de los planes Que tiene Buildroll Que uno de ellos Es el plan de 61 Donde te brinda acceso A todas las herramientas Habidas y por haber Que te acabo de mencionar Tu vas a ganar El 100% de comisiones Como tu puedes ver 100% de comisiones En la primera venta Eso significa que Una vez que la persona Le hace el upgrade Para tener la membresía Por 69 dolares al mes Y tener acceso A todas las herramientas Que es lo que va a pasar Esa primera comision Va directamente a ti La empresa Buildroll Dice yo no quiero Esa comision Esa comision es para ti Porque tu Has hecho que nosotros Obtengamos Tengamos un nuevo cliente Que va a pagar mensualmente Por utilizar Esta plataforma Entonces la primera comision Te la damos a ti Muchas gracias Por habernos traido Al cliente Y a partir del segundo mes En adelante Ellos te van a pagar El 30% de la comision Todos los meses Pero eso no es todo Sino que aparte Las personas Por ejemplo Que obtengan Buildroll Contigo Y le ventan A otras personas Con su link afiliado Buildroll Tu también De cada uno de ellos Vas a ganar El 30% Todos los meses Y te quiero mostrar Resultados Para que veas Que esto funciona Y esta es una De las estrategias Que yo personalmente Estoy utilizando Ya hace mucho tiempo Muchos me han preguntado Franco Más estrategias Que es lo que tu haces Para poder vender Buildroll Para poder ser uno De los top Afiliados del mundo Y voy a mostrártelo En 30 segundos Como tu puedes ver Estas son mis comisiones 37 dólares 26 dólares 37 dólares 16 dólares 26 dólares 45 dólares 26 dólares 26 dólares 26 5 dólares 5 dólares 37 dólares Y la lista continúa Y tengo páginas Y páginas Y páginas Como tu puedes ver Siguen las comisiones Todos los días Esto literalmente Se ha transformado Para mi En un negocio De ingresos pasivos Porque ya el trabajo Está hecho Por mi Y lo único Que yo hago Es generar Tráfico A mi link Afiliado Para que Empresas Clientes Puedan adquirir Buildroll Que es una Plataforma Que todos Necesitan Si quieren Al menos Tener una Website Si quieren Al menos Tener Un embudo De venta Si quieren Tener Una secuencia De email Marketing Lo cual Todos Necesitan Para tener Un negocio Real Por internet De lo contrario No tienes Un negocio Real Por internet Entonces Buildroll Es esa Plataforma Que lo tiene Todo Entonces Esto es Buildroll Y este Es su Programa De afiliados Que si Tu quieres Hoy mismo Unirte Gratis Al programa De afiliados Voy a dejar Un link En la descripción De este video Para que te crees Tu cuenta Agarres tu link Afiliado Y apliques Exactamente Esto que te acabo De enseñar Con cada uno De esos negocios Dentro de tu ciudad Dueños De agencias De marketing En tu ciudad Local Para que les envíes Este guion Que esta acá Con tu link Afiliado Y puedas tu Aplicar la misma Estrategia Que yo Tu servidor Como puedes ver Aquí Franco Dorival Aquí donde esta Mi dedo Puedes ver Franco Dorival Esta utilizando Para ser uno De los top Afiliados Del mundo De Buildroll Puedes ver aquí Que dice Mejores afiliados De todos los tiempos Y aquí aparece Franco Dorival Tu servidor Fundador de Imperios Digitales Y yo personalmente Aplico lo que enseño Quiero que sepas Que en cada video Que tu ves De Imperios Digitales Es porque Yo Estoy aplicando Esa estrategia Y de alguna u otra Forma He visto resultados He visto potencial Y es por eso Que lo comparto Con ustedes Así que de tu parte Lo único que queda Es tomar acción Aplicar al pie De la letra Porque de lo contrario El dinero No te va a caer Del cielo Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta Un próximo video Chao No te va a caer No te va a caer No te va a caer